Nos encontramos dentro del hospital Adolfo Poms de la ciudad de Maracaibo, recinto asistencial que está adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Hemos podido evadir la presencia de la milicia y una vez adentro, ustedes observan cómo se encuentra este hospital. Está inundado, no solamente por la lluvia que cayó en horas de la madrugada en la capital del estado de Zulia, sino que además sufre del desbordamiento de aguas negras que contaminan diversas áreas del hospital. Los pacientes han sido evacuados en su mayoría debido a un incendio que se registró días atrás en el cuarto de residentes. Sin embargo, la presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Zulia, Jania Salazar, ha indicado que muchas de estas áreas están inoperativas. Algunas no cuentan con aire acondicionado. El área de hospitalización se encuentra cubierto también de aguas negras. Solamente están acudiendo los pacientes de diálisis aquí al Hospital Adolfo Poms de la ciudad de Maracaibo y al personal de enfermería. Sin embargo, hasta los momentos ni el Sistema Regional de Salud ni el Ministerio de Salud dan respuesta a la situación que se vive en este recinto asistencial calificado tipo 4, uno de los más grandes de la ciudad de Maracaibo. Nosotros con estas imágenes devolvemos el contacto.